Hola amigos, bienvenido de vuelta a mi chico jefes de jefes, los que mandan con huevos los veros veros si que paso? hola? como estas? ay perdon no quieres estar en mi blog ah ok, no ya no, ya lo termine gracias y yo te voy a blotrear los ah ok, no ya no, ya lo termine gracias y yo te voy a blotrear los en la cara a ver ok, aqui voy a introducir a mis amigos, ahorita vengo erio quieres decir hola para mi blog? mhm de hola blog hola blog quieres decir hola para mi blog? que estas haciendo? hola no manches no manches, es pinche mmmmm what? you have him right now right? black hair oh oh i i that's a good one my girl what are you doing? what are you doing? recording the hallways she's a girl what are you doing? ummm recording the halls letting these people know what is up what is good careful, careful i'm not sure i'm not sure i'm not sure i'm not sure what the fuck is that? my boy it's a vlog say hi to my vlog it's a vlog it's a vlog like does not know one knows oh yeah no me regaña jordi 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 say hi to the vlog say hi to the vlog it's curi vlog it's for the club it's for the club you'll catch yourself on youtube in a minute just don't get me are we for real gonna do that? yeah i'm probably putting it on youtube so say hi to you're always in the vlog so uh what are we doing? i'm a miss curi you know what was the best? tell me the top three things that happened in curi the bad bitches i slept some big oh my gosh i did cocaine in the bathroom no mames that is not that's gonna we're gonna get demonetized oh and i ate uh what? marisol's ass what? jordi jordi ya nasty oh i don't know what's this what's this what's that what's this why did you feel it? what is this? what? yeah she said you're recording, right? haha hey I'm out Dijo la maestra, porque llegan tarde, nosotros dijimos que estábamos en el baño. ¿Qué? 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 ¿Tienes tu permiso de estar en mi vlog? ¡Hola chicos! ¿Tienes tu permiso de estar en mi vlog? ¿Puedo decir qué? ¡No, estamos tomando la foto! ¡Hola mamá! ¡Cres! ¡Cres, te amo! ¡Cres, te amo! ¡Cres, te amo! ¿Dónde estáis? ¡Para Chris, n***a! Solo, solo jugando, nosotros estamos más Chris. Estamos llegando al final de este video. Hoy es febrero. Por favor, ignore mi carota de puerta que tengo porque estoy bien pinche fea, pero no harán.